muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y hoy nos toca hablar de los nuevos artefactos o los nuevos conjuntos que van a aparecer en la 2.6 los cuales se llaman eco del sacrificio que es el de color verdecito aquí arriba mío y el otro se llama deceso de cibrano sin abrio perdón el cual ya sabemos de muchos por los leaks y por lo que ustedes quieran ya sabemos que va a funcionar única y exclusivamente con el señorito xiao vamos a hablar o empezar hablando sobre el set de color verde que es el set del eco de sacrificio y veamos con qué personaje funciona bien chicos después de haber enseñado lo que son los dos artefactos vamos a hablar un poquito de ellos bueno el primer artefacto nos viene bien para la combinación de dobles artefactos con lo cual me parece ideal que ya no sea solamente el set del gladiador es lo único que podemos usar que tenga ataque más 18 para combinar por ejemplo con lingua en etcétera muchos personajes que usan set combinados pues bueno les va a venir bien tanto el eco del sacrificio como el deceso el sinabro lo cual van a dar ataque por solamente tener dos piezas de ella pero bueno en este caso vamos a hablar del eco del sacrificio vamos a leer un poquito rápidamente y voy a decirles más o menos cómo funcionan para aquellos que no entienden todavía como funciones bien para empezar las dos piezas ya sabemos que ataque 18% en el caso de las cuatro piezas al golpear a un enemigo con un ataque normal es decir ataque básico le llaman el ataque básico como cualquier personaje de ataque normal hay una probabilidad del 36 por ciento activar el efecto del ritual del valle este efecto lo que va a hacer es que va a aumentar el ataque 70 por ciento del personaje es decir por ejemplo si tu personaje tiene un ataque de mil puntos pues bueno va a ganar un 70% más de daño vale por hacer ese ataque el cual este efecto se anulará obviamente 0.05 segundos después de infligir daño con un ataque no no sea prácticamente pego se desactiva pego se desactiva vale con un solo pero con una sola vez que haya activado la habilidad al pegar se va a desactivar y voy a perder ese 70 por ciento de daño pero calma no va a ser permanente si dicho ataque en caso de no activarse es decir recuerden que tenía un 36 de por ciento de probabilidad de que ocurriera es decir de un total de cinco golpes aproximadamente estaríamos perdiendo tres de ellos con dos de ellos y estaríamos pegando por así decirlo para hacer una probabilidad del cien por ciento para que tengamos entendamos cómo funciona bien si dicho ataque no se activa es decir si fallamos por ejemplo tres golpes y no se activa en el segundo perdón si fallamos el primer golpe y no se activa pues en el segundo golpe se va a activar con un 56 por ciento a qué se refiere con ese 56 por ciento es decir va a aumentar de ese 36 vamos a sumarle un 20 por ciento para que ocurra el ataque con lo cual pues bueno ya no sería en el segundo ataque ya no sería una probabilidad de tres golpes que perderíamos sino simplemente serían uno de dos vale uno de dos porque ya estaríamos hablando de un 50 por ciento 56 por aproximadamente serían dos golpes de cinco que perderíamos en vez de tres con lo cual está bien esta activación sólo puede ocurrir una vez cada 0.2 segundos o sea prácticamente es insta activable es decir cada vez que estés pegando vas a pegar haces el daño se desactiva pego se activa pego se desactiva sucesivamente vamos a estar haciendo lo que es ese daño bien personajes hasta el día de hoy que pueden sacarle el provecho a este set vamos a ver bien chicos tenemos la página que siempre me gusta usar como game with que una buena guía la recomiendo para aquellos que quieren saber más información del juego con tiempo y forma y siempre está cambiando y actualizándose bien tenemos aquí la muestra de todos los artefactos como se van a ver dentro del juego para aquellos que ustedes sepan en el caso de la flor la pluma el reloj la copa y pues obviamente la coronita que van a ser los aretes vale personajes que realmente le pueden sacar el provecho a este set como lo puedan ser hayato y yo y milla vale yo y me ya sabemos que un personaje que mete mucho ataque de hecho es un personaje que aprovecha mucho la velocidad de ataque usando hay un jean como soporte y en el caso de hayato tenemos que obviamente por el link por los vídeos que hemos visto va a ser un personaje que va a pegar muy muy alto de velocidad a cabo aprovecho el momento para comentarles también que próximamente los de traer una especie de build pre build de hayato para que usted lo puedan usar y una teoría que tengo precisamente porque aquí acaba de aparecer hace poquito actualizaron al personaje y aparece ya como un soporte y bueno tengo más o menos una idea de con qué se podría usarse bien obviamente cuando lo tengamos vamos a poder hablar un poquito más de él y aquí obviamente a los decir más de esto pero bueno estaba yo diciendo que en este caso tenemos hayato que ya vemos que también va a usar hay un jean aquí y por consiguiente cualquier personaje que aproveche consideró hay un jean como un personaje de soporte pues también va a sacarle beneficio a esto y cualquier personaje que sea de ataque rápido o inclusive personajes que usen el arco este que usa ataque rápido que no recuerdo cómo se llama que también se los voy a traer en un futuro si sale algún personaje como esto o se los voy a mostrar cuando salga algún personaje pues bueno tenemos también esa esa posibilidad de que todos aquellos personajes que hagan ataque normal se puedan ver beneficiados de este daño vale bien así que chicos estos son los personajes que pueden aprovechar al máximo potencial de este daño precisamente por su gran capacidad de hacer daño a través de la velocidad de ataque y pues bueno ahí está el set pasemos al siguiente que tenemos en vuelta bien chicos después de haber visto el primer accesorio pues ahora vamos a ver el conjunto de artefactos perdón ahora vamos a ver el deceso del sinablo nuevamente voy a hablar un poquito de él y obviamente en este caso no voy a tardarme mucho puesto que obviamente voy a presentar un poquito halla o precisamente la situación que presenta este personaje los ataques cargados que hace de arriba hacia abajo es lo que hace que tenga relación con con este set algún futuro puede haber que algún personaje le saque provecho pero hasta el día de hoy solamente tenemos marcado que es un set que fue diseñado específicamente creo para xiao y precisamente sus colores rosas tienen que ver mucho o creo que tendrán que ver mucho con uno de los de los demonios del yu e si no recuerdo que creo xiao y de los cuales solamente sobre el video ya hemos bien empezamos por ahí los conjuntos nuevamente como hice con el conjunto anterior es un mes más grato para mí y para creo que todas las personas que hemos formado demasiado el set de gladiador que haya más sets que tengan esa posibilidad de ponerles conjuntos de dos piezas precisamente porque podemos conseguir de diferentes sets alguno que toque que tenga pues básicamente ese daño con buenos estatus vale hay más probabilidad de que salga un artefacto bueno con diferentes artefactos bien de ahí tenemos lo más importante de este set que es cuando tiene cuatro piezas que al usar la vida definitiva obtenemos el efecto de destello emergente este va a durar solamente 16 segundos de los cuales realmente no va a durar 16 segundos para obtener ojo con esto para obtener el máximo daño sino realmente va a ser como 13 segundos aproximadamente esto debido a que para obtener el máximo daño tenemos que hacer cuatro acumulaciones bien dicho esto nos dice el si el set de también que el cual el aumento será de un 8% además hace que cada vez que el personaje pierda vida su ataque aumente un 10% adicional de base bien con cuatro piezas nos está regalando un 8% ya estaríamos hablando de un 18 a 6 de un 26 por ciento aproximadamente vale cada vez que ya o haga un ataque de arriba hacia abajo tengo entendido si no mal recuerde corríjame pierde un porcentaje de vida con lo cual pues va a ganar un 10% adicional hasta un máximo de cuatro veces que sería un máximo de 40 puntos este efecto sólo puede aumentar hasta un máximo de cuatro veces y activarse una vez cada 0.8 segundos o sea cada de casi prácticamente una vez cada un segundo vale los efectos de estrellos emergente se disiparán si el personaje es retirado del campo es decir no debemos retirar a xiao mientras esté usando su ultimate porque va a perder obviamente en la habilidad de ese daño si el personaje vuelve a usar la vida definitiva mientras dicho efecto está activo el destello emergente original también se disipará es decir tenemos que acabar al máximo de usar su habilidad es decir que se acabe el tiempo de su habilidad esperar a que se reactiva hacemos una rotación volvemos allá otra vez activamos el ultimate y sucesivamente para sacarle el mayor provecho a este se toman en cuenta que solamente va a durar 13 segundos porque 13 segundos porque al momento que nosotros hagamos el primer cabezazo es decir el primer ataque pues estaremos ganando prácticamente un 36 por ciento que es la equivalencia a los sets que se vinieron usando con shao que eran 2 de shim en agua y 2 de el gladiador o eran 2 de shim en agua y 2 de si no me recuerdo de sombra verde para sacarle el máximo potencial allá o de daño pues bueno con este set ya no vamos a ganar ese 36 solamente con hacer un cabezazo de la última ya automáticamente tendremos ese mismo daño y además vamos a ganar de ese 36 un 30 por ciento más por hacer dos cabezazos más para llegar a nivel 3 que a partir del 3 ya en el cuarto estaremos aplicando el 66 por ciento de daño tomando esto con tiempo y forma estaríamos hablando que cuando mucho vamos a tener máximo tres cabezazos después de haber alcanzado y estoy exagerando creo después de haber alcanzado en los cuatro cabezazos para tener cual el 66 por ciento pues nos quedarán como dos cabezazos más o tres con los cuales bueno sacaremos el máximo de daño allá aún así considero que es un buen set está bastante bien nada más que obviamente hay que tener suerte farmeando lo y bueno que les deseo también mucha suerte también vamos a traerse lo que no tengamos halla o por ahí buscaremos a alguien que nos preste un chavo para traérselos y mostrárselos cómo funciona así que chicos vamos a la parte de los personajes que podríamos usar al set perdón bien para continuar con esto pues obviamente les muestro cómo se ve el set aquí tenemos la flor la pluma el reloj tenemos la copa y tenemos por ejemplo este caso la máscara esta máscara es la que me ha dicho por así decirlo que pues tiene relación con chao con uno de sus compañeros que si no me recuerdo es el que se vuelve malo creo si no me recuerdo pero bueno ahí me lo pondrán por abajito en los comentarios y pueden me la foto si pueden o en el disco para que yo me entere si me equivocado me corrigen ya saben como siempre y bueno hasta el día de hoy chicos el único que puede usar este set como ya lo dije anteriormente en principio del set pues al parecer chao con el tiempo va a aparecer nuevos personajes raros así que hay que estar pendiente obviamente esto se va a actualizar cuando se abra la 2.6 habrá gente probando haciendo desmadre y medio con los sets por lo cual está bien y pues bueno les deseo que pues obviamente todo mundo tenga esa oportunidad de probar bien chicos aquí paso a despedirme muchísimas gracias por haber visto vídeo espero les haya gustado pues básicamente mi explicación y si no les ha gustado déjenme ahí bajito un comentario ya saben como siempre son bien agradecidos los comentarios también se aceptan críticas siempre y cuando no sean groseras y sean con la intención de que uno yo aprenda y mejore y siga trayéndoles mejor contenido pues bueno aquí vamos a estar para seguir apoyando muchísimas gracias a ellos vivir me despido no sé antes decirle salón de su princesa echen muchas ganas y un saludo a mis amigos lanza lo que está allá atrás en el backup escuchando y se está haciendo pendejo por tal de que yo siga hablando nos vemos hasta la próxima bye y